Reciban un caluroso saludo, bienvenidos a los libros que leemos diariamente a ustedes. Un libro más, un día más de lectura. Los libros no muerden, al contrario, con los libros aprendemos cada día. Viajamos por ese mundo de los libros. Y en el día de hoy, de estudios jurídicos de Rosario Espinal y Jonathan Havelin, los riesgos de la doble vuelta electoral. A continuación, vamos a ver cuáles son los riesgos de la doble vuelta electoral desde el inicio que se instauró en la República Dominicana. No te muevas, vamos a ello. Pero antes quiero pedirte que te suscribas al canal, que le des like y compartas. Comentes y nos hagas las preguntas y los libros que tú quieres que leamos para ti. No sin antes recordarte que en las redes sociales me buscas como el IMSSepúlveda y está el resumen de los libros que leemos a diario para ti. Los riesgos de la doble vuelta electoral, Rosario Espinal y Jonathan Havelin, la reforma de la constitución del año 1994 creó la doble vuelta electoral para la elección del presidente de la República. Tras el análisis del presidencialismo en los sistemas multipartidarios y los problemas de gobernabilidad, se analizan los posibles efectos de la doble vuelta en la vida política dominicana en los aspectos siguientes. En el sistema de partido, en la gobernabilidad democrática y en la estabilidad política. Introducción Desde principios de los años 80, las democracias latinoamericanas han enfrentado múltiples problemas en la economía, la sociedad y la política. Si bien los temas de reforma económica han absorbido por opción o imposición gran parte de la energía de los gobiernos democráticos, la reforma política también ha ocupado un lugar importante. De ahí que en varios países de la región se produjeron debates y reformas constitucionales significativas. En Argentina, el gobierno de Raúl Alfonsín formó una comisión para la reforma política que elaboró intensamente a mediados de los 80. En Brasil, el debate constitucional fue extenso. Y el acuerdo constitucional contempló incluso la celebración de un plebiscito para determinar el tipo de sistema político deseado por el electorado. Las opciones fueron la monarquía, el presidencialismo y el parlamentarismo. Aunque las encuestas señalaban una alta probabilidad a favor del presidencialismo en Colombia, también se dieron extensos debates constitucionales que llevaron a la promulgación de un nuevo texto constitucional en 1991. El presidencialismo en sistemas multipartidarios Las transiciones a la democracia en diversas regiones del mundo ha reactivado un viejo debate sobre las ventajas y desventajas del sistema de representación. El debate ha tocado diversos aspectos de la organización política, incluyendo la organización del sistema político y la dimensión electoral. En cuanto a la organización del sistema político, el debate se ha centrado en el presidencialismo y el parlamentarismo. Pero en América Latina, este debate ha tenido escasas repercusiones concretas, con la excepción del plebiscito en Brasil, donde finalmente el presidencialismo ganó, a pesar de las expectativas de triunfo de la opción parlamentaria. De esta manera, en los países de América Latina, con sistemas multipartidarios, el Ejecutivo está con frecuencia expuesto a gobernar con un Congreso políticamente fragmentado y no necesariamente favorable a los planes del Ejecutivo. En la dimensión electoral, el debate se ha centrado en el sistema de representación proporcional o mayoritaria. Lippard, por ejemplo, en un artículo sobre las opciones constitucionales para las nuevas democracias, plantea la superioridad del sistema de representación proporcional. El razonamiento de Lippard es que el sistema electoral tiene un efecto muy importante en el sistema de partidos y a través de ellos en la estructura del gobierno. Así, países donde existe el sistema de representación proporcional tienden a producir sistemas multipartidarios y gobiernos de coalición. Por el contrario, el sistema de representación mayoritaria tiende a producir sistemas bipartidarios y gobiernos de un solo partido poco propensos a la negociación con la oposición. En América Latina, la mayoría de los países tienen sistemas de representación mixtas ejecutivos electos por sistemas mayoritarios y congresos electos con una combinación de fórmulas que incluyen sistemas proporcionales. En el sistema, ese multipartidismo y el ejecutivo, ese electo por mayoría relativa, la posibilidad de un gobierno de minoría es alta, con los consecuentes cuestionamientos acerca de su legitimidad y su representatividad democrática. La forma de combatir entonces estos problemas de legitimidad democrática asociados con el gobierno de minoría ha sido la doble vuelta electoral, aunque la posibilidad de formar un gobierno de coalición existe. En la práctica, la independencia constitucional del ejecutivo y el legislativo dificultan las coaliciones. De ahí entonces, la doble vuelta electoral. En cuanto al sistema partidario, las opiniones son también contradictorias. Una es plantear que el bipartidismo favorece la estabilidad gubernamental, la capacidad de decisión y la alternancia en el poder, mientras el multipartidismo genera gobiernos efímeros. Otra sería plantear que el multipartidismo es más democrático porque da cabida a una gama de posibilidades políticas y por tanto a una representatividad política imposible de captarse en el bipartidismo. Dos puntos al respecto son aquí pertinentes. El primero es que el sistema de partidos existe en una sociedad, es producto de diversas condiciones y no fundamentalmente de un factor más o menos manipulable como sería la legislación electoral. De ahí que una discusión abstracta de las ventajas y desventajas del sistema de partidos para la democracia tiene una limitada relevancia en el plano concreto. Lo segundo es que un sistema presidencial, el problema del multipartidismo no es que hacen los gobiernos efímeros, sino que puede limitar su capacidad ejecutoria. El problema fundamental del sistema presidencial es la división de poderes que aunque favorable para garantizar la distribución del poder político, se convierte a la vez en un obstáculo para la ejecutoria gubernamental cuando no hay armonía entre el ejecutivo y una mayoría congresional. Por eso el sistema presidencial funciona mejor en condiciones mayoritarias si estas producen estabilidad en la organización del gobierno, eficiencia en la administración y alternabilidad. Pero existe el peligro de un presidencialismo excesivamente fuerte en condiciones como estas si no existen un verdadero Estado de Derecho y sistemas judiciales electorales autónomos en América Latina. La combinación de diferentes sistemas de representación y las realidades políticas que afectan el sistema de partido hacen difícil el surgimiento de gobiernos de mayoría. Así la doble vuelta se convierte en la misma manera de forzar un gobierno de mayoría donde la realidad política revela que hay más fragmentación que coincidencia política. A su vez, paradójicamente, la doble vuelta puede motivar una mayor fragmentación del sistema partidario al aumentar la cantidad de partidos y movimientos políticos pequeños que se presentan a elecciones. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Se trata de la justicia. Aquí electoral, el tema electoral en sentido general, la doble vuelta electoral, cuáles son los riesgos de la doble vuelta electoral. Si te gustó este video, dale like, comparte con amigos. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo libro. Gracias. Gracias. Gracias.